Se nos presentó este gran desafío de alinear nuestro edificio con la política de responsabilidad ambiental corporativa de la FAO. Y bajo el mandato de nuestro director regional y el liderazgo del equipo de edificio y mantención del Support Service Stream, nos embarcamos en esta tarea de identificar las mejoras necesarias para estar a la altura en términos de sostenibilidad ambiental y seguridad. Junto con Cepal, nuestro socio estratégico en este proyecto, se hicieron análisis estructurales de factibilidad y esto nos hizo más evidentes aquellas mejoras necesarias para cumplir con un edificio seguro y verde. Las obras han cubierto varios ámbitos. La mejora estructural de ciertas áreas que habían quedado deficientes luego de los últimos terremotos en Chile. La impremiabilización de la explanada que evitará filtraciones futuras. La búsqueda de ser más eficientes en el uso de la energía mediante la incorporación de un proyecto de paneles solares. Este ha sido un ejemplo de trabajo en equipo, un esfuerzo de todos y todas los colegas de esta oficina, en acompañar nuestro proceso de transformación en el día a día de contribuir juntos a construir una oficina mejor, a la cual llamamos nuestra nueva casa. Este proyecto se desarrolló bajo el marco de la sostenibilidad tanto medioambiental como social y financiera y su objetivo fue renaturalizar el edificio. Consta de tres áreas de intervención, la primera es el hall, la segunda es la caseta de seguridad y la tercera es la remodelación de la plaza central. La plaza central tiene todo un sistema de áreas verdes compuesta de tres partes, un micro bosque urbano y macetas, líneas verdes en las fachadas y dos muros verdes que marcan la plaza. En este espacio pretendemos que se encuentre la comunidad interna de este edificio. Trabajamos con dos materiales importantes acá, uno es la madera que está dispuesto en tres sectores, en un gran cielo elíptico que marca todo este sistema de congregación, en las barandas y en revestimiento madera y el mármol. La madera es de lenga que viene de Tierra del Fuego y el mármol es de canteras nacionales también y viene desde Atacama. La caseta de seguridad cumple con todos los estándares de seguridad actuales y además desde esta caseta que va a tener una sala de recepción y acreditación se puede percibir todo el proyecto. Este era un sueño que teníamos muchos, que era transformar este edificio en algo que fuera amistoso, seguro, un edificio a la altura de las circunstancias, pero es mucho más que eso. Es enlazarnos con el esfuerzo que el director general de la FAO está haciendo en la remodelación de todas las oficinas para que sean realmente más amigas de todos nosotros. Creo también que tenemos que pensar este edificio, esta estructura y cómo va a ser y sus paneles solares, los jardines horizontales y verticales y el verde y todo lo que va a estar dentro del edificio también abierto a la ciudad de Santiago de forma tal que pueda ser testimonio para miles de muchachos, para miles de jóvenes, cómo actúan las Naciones Unidas, lo que significa nuestras responsabilidades en los temas de la seguridad alimentaria y nutricional, pero que lo vean directamente visitando una sede que va a estar a la altura de su tiempo.